No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Yo soy Gilda ¡Vamos! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, 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 tú... ¡Ritmo! Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más te hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Reciendo tu sonrisa fría Tu mirar de frente Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí espérame Te pido yo por ti Volveré Tú por mí espérame No me olvidé Recuérdame cada momento Porque estaré contigo Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa fría Tu mirar de grande Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Vivirás dentro de mí Tú por mí Tú por mí No espérame No me olvides Te pido yo por ti Tú por mí No me olvidé Tú por mí Tú por mí Tú por mí Cuántas veces sufrí, cuántas veces llorando A Dios le pregunte dónde está, porque quiero encontrarlo Si está cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muero en sus brazos Yo me muero en sus brazos De repente el cielo se abrió, y el sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que es tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que es tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor que es tenido en mi vida De repente el cielo se abrió, y el sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos De tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que es tenido en mi almohada Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que es tenido en mi almohada Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que es tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así Al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente Cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Y vamos a comenzar este primer bloquecito de canciones Con Corazón Valiente Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Desde el primer día supe que te amaba Y lloré un secreto en mi alma enamorada Lo amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Baby tú hay menú y caes en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Música Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Música 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 Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Música 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 Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Si su calor no se vive Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo di sin esperar Era feliz Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Si su calor no se vive Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Yo soy Childa Yo soy Childa Quisiste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Noches vacías Sin el calor de tus besos Si tú dices quererme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos Ya no quieren mirarme? Si tú dices quererme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos Ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Chica Chica Se fue a dormir y por qué era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la traba Me escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alastan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzándose la nena en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Digo el ritmo Digo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo Basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Vamos! 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 Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto, mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Te voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte ¡Muuh, ja! ¡Muuh, ja! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Yo soy Childa Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Quisiste quererte y ahora me haces soñarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Noches vacías sin el calor de tus besos Baja, 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 baja eeeaeh Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el viento Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate, ríete, diviértete No te quedes afuera Báilalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero No te quedes afuera No te quedes afuera Para ti Gino, para que aprendas Quien te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieras Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieras Y yo solita despierta Te cerraré la puerta Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando tras de la puerta Hombre, ya me tienes cansada, ponme afuera, arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no pares nunca más, te lo he dicho Y ya, ábreme la puerta No, te dije que no, no, y no Y seguimos con esta Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en esa noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea si bailamos pegaditos Como marea respirar los dos puntitos Como marea seguir ese meneíto Como marea despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así de enamorados Eso 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 Vuelta Eso Baila Baila Que mi novio sí sabe Cómo me gusta la cumbia Y al sonar los tambores Le digo Vamos, baila conmigo Y como enamorado Él me toma en sus brazos Y se va acomodando Para bailar todo el tiempo así Yo que soy bailadora Ay, de la cumbia, señora Le digo que lo adoro Pero apretado no se baila Cumbia Él me suelta y se aparta Se agarra mi follera Y al menear la cadera Sonriendo al tanera Le digo Baila Baila Báilame la suavecita Mírame Sigue Y acosame Que la cumbia es más bonita Si la bailas bien sueltita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame Sigue Y acosame Que la cumbia es más bonita Si la bailas bien sueltita Y abriendo los brazos Algo me dice que estás escondiendo Una pena penita Tú sonreías, quieres ocultarlo Pero yo lo veo En tus ojos, en tu forma de mirar Y en el paso que tú llevas a bailar Pero a mí no me podrás engañar Porque soy tu amiga En tus ojos, en tu forma de mirar Y en el paso que tú llevas a bailar Pero a mí no me podrás engañar Porque soy tu amiga Y qué tal lo bailan Mariela y Fabricio en casa Baila, baila y sé feliz Y ten esto en cuenta Tu mañana te reirás De lo que hoy lamentas Baila, baila y sé feliz Y ten esto en cuenta Tu mañana te reirás De lo que hoy lamentas Por eso Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie, nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie, nadie me ha hecho suspirar De ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie, nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito 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 Quiero tener mi orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si miraras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me da tu cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para abastarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Música Música Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba, apenas hizo un reír Pero me apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, camino infeliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Tu amor Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba, cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba, cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susto Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba certita de mí Certita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba certita de mí Certita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susterar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas las mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a alejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy a alejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas las mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a alejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a alejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Ay, 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 ay Soy una caprichosa, pero estoy quieta Guepa Estoy buscando tu perdón Pues sé que es tuya la razón Soy muy rebelde en el amor Rebelde y caprichosa, muy caprichosa Por todo me pongo a llorar Vivo dudando de tu amor Soy muy rebelde en el amor Rebelde y caprichosa, muy caprichosa Cansado ya estás de mí Y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver Y el tiempo otra vez A ver si me extrañas Cansado ya estás de mí Y de todas mis patrañas Me voy y quiero volver Y el tiempo otra vez A ver si me extrañas Sería una caprichosa Sería una caprichosa Pero te quiero También un poco loca Pero te quiero Sería una caprichosa Pero te quiero Con el corazón Sería una caprichosa Pero te quiero También un poco loca Pero te quiero Sería una caprichosa Claro, te quiero con el corazón Tu corazón es una rosa blanca Que me perfuma el alma Sin tu cariño no sé lo que haría Ya no tendría calma Amado mío, Dios de mis placeres Es dueño de mi ser Dame tus besos que son los mejores Dame tus amores, dame tu querer Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Con tu forma de ser Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tus besos Quiero morir de amor Tu corazón es una rosa blanca Que me perfuma el alma Sin tu cariño no sé lo que haría Ya no tendría calma Amado mío, Dios de mis placeres Es dueño de mi ser Dame tus besos que son los mejores Dame tus amores, dame tu querer Mátame, mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Con tu forma de ser Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Quiero morir de amor Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Con tu forma de ser Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Quiero morir de amor Para ti Cholo, con cariño Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella y echó a andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor No, no vayas a llorar Que solo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar Que eso no salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños llevarlo hasta el fin Y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer En busca de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender Teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Uepa! ¿Y qué será de mi vida sin ti amorcito? ¿Qué será? No, no vayas a llorar Que eso lo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar Que eso no salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños llevarlo hasta el fin Y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer En busca de riqueza que no sabe querer Y ya me quedo sola sin poder entender Teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Báilalo Daniel, telefonito, báilalo 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 Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirar delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, te pido yo por ti Volveré Tú por mí, espérame, no me olvide No me olvide Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en el papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un almohadón Si cae una estrella le pregunto a mi amor El tiempo que no pasa pienso por donde andarás La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío, necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Sin su calor Sin su calor No sé vivir Sin su calor no sé vivir Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor Estaba abierta Show me la salud Que 있는 el corazón Que fingers Te llevan Ella Se me ha perdido Con los fracasos del amor Cuántas veces sufrí, cuántas veces llorando A Dios le pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí, o en países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muero en sus brazos Yo me muero en sus brazos De repente el cielo se abrió, y un sol grande me iluminó Era Él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que se han ido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que se han ido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que se han ido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Vida, soy tan feliz Que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así Al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente Cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Cuando la luna platea los ríos y canta los brillos Mi cumbia bohemia va de recorrida La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la luna cuida sus pichones y sus chen tambores Que van despertando a la vida mía La cumbia bohemia dicen que soy Hay un misterio de run y palmeras Cuando mis caderas se vienen quebrando para la cumbia anda La cumbia bohemia dicen que soy Misterio de luna tabaco ron La cumbia bohemia En la noche plateada por la luna Está cumbia bohemia bien viva Poco a poco perdiéndose en la bruma Y a la arena fina de la mar Cuando la luna platea los ríos y canta los brillos Mi cumbia bohemia va de recorrida La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la luna cuida sus pichones y sus chen tambores Que van despertando a la vida mía La cumbia bohemia dicen que soy Hay un misterio de run y palmeras Cuando mis caderas se vienen quebrando para la cumbia anda La cumbia bohemia dicen que soy Misterio de luna tabaco ron La cumbia bohemia En la noche plateada por la luna Está cumbia bohemia bien viva Poco a poco perdiéndose en la bruma Y a la arena fina de la mar En la noche plateada por la luna Está cumbia bohemia bien viva Poco a poco perdiéndose en la bruma Y a la arena fina de la mar La cumbia bohemia bien viva La cumbia bohemia bien viva Que linda está la luna chuchara la cumbia va La cumbia bohemia bien viva Que linda está la luna chuchara la cumbia bohemia bien viva Moviendo la cintura va y le baila La cumbia bohemia bien viva Que linda está la luna chuchara la cumbia va La cumbia bohemia bien viva Moviendo la cintura va y le baila La cumbia bohemia bien viva Que linda está la luna chuchara la cumbia va La cumbia bohemia bien viva Moviendo la cintura va y le baila Toma mi corazón Siente sus latigos Está enfermo de amor Y vamos a comenzar este primer bloquecito de canciones Con Corazón Valiente La cumbia coi Aplausos Musica 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 Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Te voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte ¡Ajá! ¡Chichichinga! ¡Chichichinga! Desde el primer día supe que te amaba Y llora un secreto en mi alma enamorada Mi amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma Con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Música